Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu camera? Y ese fuego que quemas por dentro y le todo comienza en tierra Con la mano abrida, sin corazón, da media vuelta y salto del mundo No te quites ahora, que tu solo empieza